Bueno, buenos días compañeros. Hoy 23 de junio del 2023. No es un día más para nuestro compañero Jorgito Gray. Si no, ¿qué es? Es el último día. Después de cuántos años? 44 años. Yo empecé a los 19 años, después del servicio militar, ahí tuve la oportunidad de, mediante un tío mío, de anotarme en uno de los sindicatos del correo, fue a ESID, y ahí tuve la oportunidad que fue a ESID, me llamó y empecé en el año 79, el 30 del 8 del 79. Muy joven, 19 años recién tenía. ¿Y toda la vida trabajaste en el correo? Toda la vida, hasta el día de hoy, que me pude ya retirar, ¿no es cierto? Y más o menos, aproximadamente, iba a cumplir 44 años de cartero. Siempre fui cartero, siempre me gustó ese cartero, la calle, me gustó el contacto con la gente, y bueno, gracias a Dios pude llegar a este momento, ¿no es cierto? Y bueno, una vuelta escuché un proverbio de Confucio, que dijo, búscate un trabajo que te gusta y jamás trabajarás un día en tu vida. Y eso es lo que me pasó a mí, siempre me gustó el trabajo de cartero y estar en la calle. ¿Ibas a pie, en bicicleta? En ese tiempo empecé a pie, sí, empecé a pie, caminando con una saca, porque era mucho el volumen de correspondencia que había, entonces los repartos, los circuitos eran cortos. La novia estaba esperando a la carta del novio, o mejor dicho, por ahí la madre estaba esperando a la carta del hijo que estaba estudiando, ¿viste? Entonces eso era muy lindo, porque la gente tenía, está bien que ahora, ¿viste? Es más moderno, más rápido, pero la gente antes por ahí lo disfrutaba, creo que lo disfrutaba más porque en su momento tranquila la volvía a leer la carta, ¿me entendés? Tomando un mate, tomando un café. Yo creo que eso era más lindo que... Ahora es lindo, no estoy en contra de lo... Pero eran otras vivencias. ¿Cuántas miradas te llevabas, digo, de esa gente a la cual le entregabas la carta y emocionada recibía ese tesoro? Y eso es justamente el valor que es lo que me queda del recuerdo de haber trabajado tantos años. La satisfacción de que la gente, ¿viste? Esperaba, estaba contenta, me hacía seña de lejos a ver si tenía algo, ¿viste? Y yo ya sabía, ¿viste? ¿Quién era? No, eso es lo que más me agradaba, todo el contacto con la gente, ¿viste? ¿Quedó pendiente algo? ¿En tu carrera, en tu oficio de cartero? Yo creo que no. Yo creo que me brindé todo lo que pude a la gente en mi trabajo, hice todo lo correcto. También los chicos, he tenido la satisfacción que los chicos que entraban a la empresa, como en su oportunidad, cuando me tocó a mí con otros compañeros que me enseñaron, les enseñé el trabajo, lo que es el respeto, más que todo, ¿viste? La atención a la gente, el saludo, el respeto, ser cordial. Y eso es lo que me llena de satisfacción, es lo que es mi trabajo. Bueno, Jorguito se va a hacer el último caminito después de 44 años. Yo te tengo a la puerta. Acero tiene que dar reparto, ¿eh? Chao. Chao, Jorguito. Gracias. Nos vemos a la vuelta. ¿Cómo es tu vida sin repartir cartas en esta nueva etapa? En mi vida sin repartir cartas, yo en este momento estoy disfrutando estos primeros días, pero yo tengo la posibilidad de seguir trabajando en un taller, en una carpintería, y después, aparte de eso, disfrutar de mi nieto, ¿viste? Yo tengo una nieta, Olivia, Roma, y un nieto, Simón. Entonces aprovecho también de, por ejemplo, de compartir con ellos el momento que pueda de llevarlos, traerlos, estar con ellos, ¿viste? Eso es lo que por ahí, cuando la vida andaba, y yo me doy cuenta ahora que yo estaba en otro camino, ¿viste? A mí se me pasaron las infancias de mis hijos en lo que se respecta en los colegios, ¿me entendés? En los actos, porque venía de un trabajo y iba al otro. En esos tiempos, ¿viste? Mucho, había que trabajar mucho para... Como ahora también, yo creo que ahora toda la vida fue difícil. Más cuando uno es un empleado, cuando vos tenés una profesión, entonces por ahí la llevaba un poco mejor, porque tuviste la posibilidad de trabajar, yo, de estudiar. Yo siempre tuve que trabajar. Bueno, y nunca la aflojé, gracias a Dios. Chau. Yo. Gracias por ver el video.